Y cuando yo bajo en la esquina de la carretera de aquí, la gente me veía como si hubieran visto a un fantasma. Cuando estaba a la esquina de llegar a mi casa, todavía pensé si entrara a mi casa. No que quería yo estar con mi familia cuando me tenía secuestrada, pues ya estuve a unos pasos de mi casa y me eché a correr. Y justo cuando voy entrando, había nombrado mi nombre. Mi mamá me vio y se puso a llorar y me abrazó. Gracias por ver el video. Hoy tengo mi libertad, ya no soy una esclava. Después de todo lo que sufrí, de todo lo que pasé, me he levantado y estoy aquí, estoy de pie. Y soy libre. Gracias por ver el video.